La mejor noticia del día tiene el nombre del bailarín cartagenero José Carlos Martínez, al que otorgamos el Premio de la Cultura en la primera edición celebrada el pasado año y que ha sido nombrado nuevo director del Ballet de la Ópera de París, el ballet al que perteneció como bailarín estrella. Ha ganado además de esta manera la convocatoria, una convocatoria abierta por la institución en un proceso muy concurrido y exigente y la decisión del jurado se ha hecho pública esta misma mañana, hemos podido incluso trasladarle la felicitación de todos los cartageneros y hacerlo incluso durante la celebración del Pleno. José Carlos Martínez por tanto regresará a París donde vivió 24 años y donde fue, como he dicho, la máxima figura como bailarín estrella de la ópera de París, uno de los templos europeos de la danza. El cartagenero universal, conocido por todos, también dirigió la Compañía Nacional de Danza, es Premio Nacional de Danza y el año pasado tuvimos la suerte de reconocer también su trabajo como premio de honor de los primeros premios de la cultura de Cartagena. Reconociendo por encima de todo su trayectoria impecable, además vamos a tener la suerte, estamos de enhorabuena, este año de acoger un gran espectáculo protagonizado por él. La ciudad de Cartagena acogerá la cuarta gran gala de la Navidad Estrellas de la Danza que se va a celebrar el próximo 27 de diciembre en el Auditorio El Patel. Él es el director artístico y en sus primeras cuatro ediciones se ha celebrado siempre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Este año se celebrará aquí, en su casa, en Cartagena. Así que estamos muy orgullosos de esta noticia y también hemos querido transmitir esta felicitación en nombre de todos los cartageneros y animarles a que puedan asistir a esta gala que hemos organizado con muchísimo entusiasmo dentro del programa de la Navidad. ¡Gracias!